Buenos días, alumnos. Vamos a ver el tema 1, teoría de la divisibilidad, lo que continuaba de la clase pasada, pero previo a eso vamos a ver lo que son las ecuaciones deofánticas. Vamos a ver un ejemplo para que esto se haga más claro. Primero, ¿qué es una ecuación deofántica? A ver, una ecuación deofántica es de la forma que voy a poner aquí. Tomen mucha atención. Una ecuación deofántica es una ecuación lineal de esta forma. Tiene ax más by igual a z. Donde a, b y z. Vamos a poner ese mejor. Donde a, b y z pertenecen a los números enteros. No fracciones, no racionales. ¿Está bien? ¿Y ahora qué más? Para que una ecuación deofántica tenga solución. Para que la ecuación deofántica tenga solución, debe de cumplir algo. Tenga solución, debe de cumplir. Que el máximo común divisor de A y de B. Si el máximo número que los divide, debe también ser divisor de C. Nada más. Y la solución sería... Entonces, la solución sería... Entonces, la solución sería... A ver, un ratito. La solución sería... X igual, miren. X sería igual a la solución particular de X sub 0, pero siempre va con menos. Acompañado del coeficiente de Y. Por T. Y sería su solución particular, Y sub 0, más el que acompaña al X, el coeficiente. A por T. Ya está. Mejor es ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a empezar por aquí. A ver. Un ratito. Ya el ejemplo dice así. Una persona tiene 1.200 soles y decide comprar sacos de arroz y de azúcar de 40 y 50 soles cada saco, respectivamente. ¿De cuánta manera se puede efectuar la compra? A ver, vamos a ver. Yo no sé cuántos sacos de arroz va a comprar. Sea X la cantidad de sacos de arroz. Y la cantidad de sacos de arroz. Y vamos a llamar la Y la cantidad de sacos de azúcar. Ya vamos a ver. Vamos a armar la ecuación de una vez, ¿sí? Dicen que 40 soles están los sacos de azúcar. ¿Sí? Decide comprar sacos de arroz y de azúcar. Ah, como me pusieron primero arroz con 40, tiene que ser arroz con 40. 40X. Vamos a ver lo que invirtió. Y 50 soles por cada saco de azúcar. Por todo eso pagó 1.200 soles. Ya está. Esta es una ecuación de eufántica porque es una ecuación lineal donde solamente hay una ecuación. Normalmente en sistemas de ecuaciones yo necesitaba otra ecuación de respaldo para poder hallar la solución, ¿sí? Pero en este caso solo vamos a tener una sola solución. Es muy fácil de diferenciar una ecuación de eufántica. Vamos a empezar con la ecuación. A ver. Primero vamos a ver si cumple con esto. ¿Sí? A ver. Máximo común divisor de 40 y 50 es 10. El máximo número que los divide 10. ¿10 también es divisor de 1.200? Sí. Entonces esta ecuación de eufántica va a tener solución. No solo una, va a tener varias. Primero vamos a simplificar. Décima, décima, décima. Tienes que 4x más 5y es igual a 120. Ahora, acá entra el tema de lo que es la divisibilidad. Vamos a expresar a todos como divisibilidad del menor de ellos, 4. Entonces ponemos así. Expresamos la ecuación. Miren, estoy siguiendo por pasos, ¿sí? Porque en la tarea van a haber ejercicios así. Expresamos la ecuación en función. Vamos a ponerlo por aquí. En función. De múltiplo de 4. ¿Está bien? A todos. A ver, vamos a empezar. A ver, un ratito. Vamos a mover más acá porque si no. No se va a ver. Ya está. A todos en función de múltiplo de 4. A ver, vamos a ver. Ya. El múltiplo de 4 por x. El 5 es múltiplo de 4 más 1 por y. El 120 es múltiplo de 4. Así. A todos los números los divides por 4. Múltiplo de 4 por x sigue siendo múltiplo de 4. Múltiplo de 4 por y. Múltiplo de 4. 1 por y me da y. Múltiplo de 4. Múltiplo de 4 más múltiplo de 4 es múltiplo de 4. Pasa a restar. Múltiplo de 4 menos múltiplo de 4. El que paso a restar sería múltiplo de 4. O sea que y me da múltiplo de 4. Tenemos que hallar una solución particular. Le llamamos y sub 0. Quiero un y que sea múltiplo de 4. Puede ser 4, puede ser 0. No le den 0 nunca. ¿Ya? ¿Está bien? Denle el siguiente número que es positivo. El primer número que es positivo. Múltiplo de 4 es 4. También puedes ponerle 8. Te sale también. Profesor, ¿y si me hubiera quedado así? ¿Sí? ¿Cuál hubiera sido tu solución particular? Al primer múltiplo de 4 le ponía 0. Y ahí sí me daba 2. Mi solución particular era 2. En este caso es 4. A ver, vamos a seguir. Ya. Entonces, siguiente paso. Reemplazamos él aquí. A él le vamos a llamar 1. Y él lo reemplazamos en 1. ¿Está bien? Acá vamos a poner que él es la solución particular. ¿Por qué particular? Porque es una solución que yo escogí. Hay muchas soluciones. Los y tienen que ser múltiplos de 4. Puede ser 4, puede ser 8, 16, 40, 400, 4000. ¿Me entienden? Ya. Vamos a reemplazar. Reemplazamos en 1. Vamos a poner por aquí. Está bien. Está bien. Reemplazando en 1. En la ecuación 1. ¿Qué se obtiene si reemplazas en 1? Vamos por aquí. Sería 4 por x. Pero ya le ponen como la solución particular de x también. Más. Vamos a poner una solución particular. 5 por y, que sería 5 por 4. Ese es igual a 120. ¿Está bien? De aquí vamos a hallar rápidamente la solución particular de x. 5 por 4 me da 20. 20 pasa a restar a 120. 4 x sub 0 es igual a 120 menos 20, que sería 100. Entonces, x sub 0, que es una solución particular, sería 100 entre 4. 50 mitad 25. Dos veces le saqué mitad para dividir por 4. Ya. x sub 0 vale 25. Es una solución particular. Ya tengo las dos soluciones particulares. Son soluciones de la ecuación. ¿Sí? Entonces vamos terminando con la ecuación. Miren, se pone así. Se pondría así. Entonces, la solución particular sería así. La solución general, perdón. Solución general. Miren aquí. Está bien. Tomen mucha atención ahí. El x y el y. Pones la solución particular de x, que te salió 25. Y pones la solución particular de la y, que te salió 4. Siempre va menos aquí y siempre va más. Acá se pone, como es con x, pones el coeficiente del otro. O sea, 5. Por t. Y como es del y, él es del y. Le pones 4 más y su coeficiente del x será 4. 4 más 4t. Y haces la salvedad nada más de que te pertenece a los números enteros. Ahora sí, vamos a sacar la solución, muchachos, porque todavía el problema no ha terminado. Vamos sacando las soluciones, ¿sí? A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo por aquí, al costadito. ¿Sí? Vamos sacando las soluciones. Vamos a hacer un cuadro. Por acá, porque si no, no va a alcanzar. A ver, vamos a ver si alcanza, ¿ya? Si alcanza. Ya está. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer las soluciones aquí. Hacemos un cuadrito donde vamos a poner valores. Miren. Vamos a poner por aquí. Ya está. Ya, vamos a poner valores ahí. A ver, ¿qué valores ponemos ahí para los, para t? Vamos a darle valores para t. Dices así. ¿Qué valores puede ser t? Con t consigues x y consigues y. ¿Está bien? Comencemos con el t. A ver, puedo ponerle a t cero. Si t vale cero, x valdría. Cinco por cero, cero. Veinticinco menos cero, valdría veinticinco. ¿Está bien? Pero, vamos a ver. Vamos a ponerle con los valores clásicos. Menos dos. ¿Qué pasa cuando es menos uno? ¿Qué pasa cuando es cero? ¿Qué pasa cuando es uno, dos, tres y cuando es cuatro? ¿Está bien? A ver qué sucede. Y uno más. Vamos a ponerle cuando es cinco también, ¿ya? Y cuando es cinco. Ya está. Creo que con esos valores me salen. Ya está. Vamos a empezar aquí. A ver. Cuando es menos dos, reemplazan aquí. Menos cinco por menos dos me da diez. Más veinticinco me da treinta y cinco. Reemplazan abajo cuando te vale menos dos. Sería cuatro menos ocho menos cuatro. Obviamente este resultado no me va a servir. ¿Por qué? Porque el día era la cantidad de sacos de azúcar. ¿Sí? Y no puedes comprar menos cuatro sacos de azúcar porque es una cantidad negativa. ¿Qué pasa cuando te vale menos uno? Menos cinco por menos uno sería cinco. Más veinticinco me da treinta. Cuando te vale menos uno sería cuatro. Acá sería cuatro por menos uno menos cuatro. Cuatro menos cuatro me da cero. Tampoco puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no puedes comprar cero sacos de azúcar. Me están diciendo que compras sacos de azúcar y de arroz. ¿Qué pasa cuando te vale cero? Cero. Veinticinco. Cero me queda cuatro. Él sí es una solución. Además era la solución particular, ¿no? ¿Por qué x sub cero me salió veinticinco y y sub cero me salió cuatro? Ya. Ahora no sé si te has dado cuenta que los números avanzan en una forma particular. Miren, ve. En progresión aritmética. Treinta y cinco, treinta, veinticinco. Mientras ellos van disminuyendo, ellos van aumentando. ¿Qué número seguiría? Treinta y cinco, treinta, veinticinco. Y sigue veinte, quince, diez, cinco y cero. Y él va aumentando. Menos cuatro más cuatro, cero más cuatro. Cuatro más cuatro, ocho. Ocho más cuatro me da doce. Doce más cuatro me da dieciséis. Dieciséis más cuatro me da veinte. Veinte más cuatro me da veinticuatro. ¿Por qué me quedo ahí? Porque ya me salió cero. Y x no puede ser cero porque es cantidad de sacos de arroz. Entonces, ¿cuáles son las únicas soluciones? Miren, si le doy uno más a él, si le doy seis, acá me saldría treinta. Veinticinco menos treinta me sale negativo. Ya no cumple. Entonces, los únicos que cumplen son desde aquí. Desde aquí. Hasta acá. Ahí están las soluciones. Puedo comprar veinticinco sacos de arroz y cuatro sacos de azúcar. Veinte sacos de arroz y ocho sacos de azúcar. Quince sacos de arroz y doce sacos de azúcar. Diez sacos de arroz y dieciséis sacos de azúcar. Y cinco sacos de arroz y veinte sacos de azúcar. No hay más solución. ¿Qué pasa si te piden la mayor cantidad de sacos de arroz que puedo comprar? Buscas el x mayor, pero aquí. Sería veinticinco. La mayor cantidad de sacos de azúcar que puedo comprar, el y, sería veinte. ¿Está bien? Entonces, hacemos así para que se vea nada más que la solución está aquí. Ya está. Entonces, ¿qué me pedían en el problema? ¿De cuántas maneras se puede efectuar la compra? Respuesta. La compra se puede efectuar. Efectuar de uno, dos, tres, cuatro, cinco maneras. Y ya está, muchachos. Igual va a haber otro ejemplo más así en los ejercicios que vamos a resolver hoy. Empecemos con el problema número siete del libro. ¿No subí al libro de práctica, página cuarenta y siete? Ahí está. Vamos a empezar con este ejercicio. Dice así. Cinco mil doscientos ochenta y n es múltiplo de nueve. Vamos a empezar con él. Dicen que él es múltiplo de nueve. Determina por qué número es divisible n cinco cinco n. Vamos a ver. Ya, él es múltiplo de nueve. ¿Cómo sabemos cuándo un número es múltiplo de nueve? ¿Cuál es su criterio de divisibilidad? La suma de cifras. Cinco más dos más ocho más n. La suma de cifras tiene que ser múltiplo de nueve. Eso solamente es para nueve y para tres. Cinco más dos, siete. Siete más ocho, quince. Quince más n es múltiplo de nueve. El quince se está pasando de nueve. Lo dividen a él por nueve. Quince es múltiplo de nueve más seis. Me queda que n más seis es múltiplo de quién? A ver. El múltiplo de nueve pasa a restar al múltiplo de nueve. Me da múltiplo de nueve. ¿Qué valores puede ser n si más seis es un múltiplo de nueve? Hay uno solo, ¿no? Si es uno, sería seis más uno, siete. No es múltiplo de nueve. Si es dos, sería seis más dos, ocho. Si es tres, ese es. Seis más tres me da nueve. El siguiente número que va a cumplir, creo que es doce. Doce más seis es dieciocho, múltiplo de nueve. Pero el n no puede ser doce porque es una cifra. Vamos a ver lo que piden. Determina por qué números es divisible n, cinco, cinco, n. Entonces piden analizar este número. Sería tres, cinco, cinco, tres. Vamos a ver por qué números es divisible n. Tenemos que descomponer primero. A ver, ah, ya no se le pone la línea encima. ¿Por qué? Porque ya no hay incógnitas, ¿sí? Cuando hay incógnitas, sí se le deja una línea encima. Vamos a descomponer este número, a ver. ¿Por qué número será divisible? A ver, descompongamos. Aunque si le ponemos más, menos, más, miren. ¿Qué me da? Me sale cero, es múltiplo de once. ¿Sí? Vamos a dividirlo por once. Vamos a sacar todos sus divisores. Once. Tres, treinta y tres, sobra dos. Veintidós, tres. Trescientos veintitrés, me suena ese número. A ver, ¿qué más sigue? A ver. ¿Qué más? Será divisible por, a ver, once no es ya. Trece. Trece. A ver, ¿qué número sería? Trece, diecisiete creo que es. A ver, diecisiete por dos me da treinta y cuatro, tiene que ser uno. Sobra. A ver, vamos a dividir aquí, ¿ya? Trecientos veintitrés sobre diecisiete. Uno. Sobra quince. Bajo el tres. Nueve, ¿no? Sí, muy bien. Miren esos números que ponen, ¿ah? Diecisiete y nueve y diecinueve. O sea que acá sería diecisiete por diecinueve y diecinueve también es primo. Ya está. Entonces, el número, tres mil quinientos cincuenta y tres es divisible por once. Vamos a ponerlo así. Es divisible por once. Es divisible por diecisiete. Y es divisible por diecinueve. Ya está, muchachos. Problema número ocho. Si este número es múltiple siete más cinco, me piden que determine el residuo de dividir el entre siete. ¿Cómo haría ese problema? Vamos a ver, a ver, vamos a extraer. Vamos a dejar al a y al b y al c. Vamos a ver esto, miren. Vamos a ver si sale con esto, ¿ya? Vamos a comenzar con que a, uno, b, tres, c, cinco es múltiplo de siete más tres. Aunque hay criterio de divisibilidad este de siete, ¿ah? ¿Se acuerdan? Uno, tres, dos, uno, tres, dos, uno, tres, dos, ¿sí? Ahí vamos a intentar hacerlo así. Miren. Tendrían que poner uno, tres, dos, uno, tres, dos. Ah, ya, pero miren. Vamos a sacar al cinco de acá. Sería así. Si saco al cinco de acá, pasa a restar con él, me queda cero. Ya, vamos a hacer esto. Vamos a hacer así. A, uno, b, tres, c. Dejamos un cero. No se vayan a confundir con una oa. No, no me ponen o, letras o en numerales, porque puede confundir. Más cinco. Se elimina el cinco. Me queda que a, uno, b, tres, c, cero es múltiplo de siete. A ver, ¿cuál es mi afán de eliminar este cero? Miren, tomen atención. Él es a, uno, b, tres, c, por diez. ¿Ya está bien? Sí, pues. Si un número termina en cero, es porque fue por diez. Ahora aplicamos el principio de Arquímedes. Si este producto es múltiplo de siete y él, que es un factor, no tiene nada en común con él, ningún divisor en común, quiere decir que el múltiplo de siete tuvo que haber sido él. Lo eliminas. A, uno, b, tres, c, tuvo que haber sido múltiplo de siete. Se parece ya, ¿no?, al de aquí. Pero lo bueno es que ya tengo al c aquí. Miren lo que voy a hacer. Primero lo voy a copiar más abajo, para que no se confunda. A ver, miren. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad por siete? Es así. Es uno, tres, dos, uno, tres, dos. Ah, lo podía haber hecho por abajo. No, miren, tome de atención. Estaba pensando en hacerlo por acá arriba y se iba a pegar. Agarra de tres en tres, de tres en tres, pero como no puedes más, dejas dos. Uno, tres, dos, uno, tres, dos. Uno, tres, dos, uno, tres, dos. Los tres primeros son positivos. Y los tres siguientes son negativos. Entonces, ¿qué se cumple? Menos tres A. Uno por uno, uno. Menos uno. Dos B. Más tres por tres, nueve. Uno por C, C. Tiene que ser múltiplo de siete. ¿Está bien? ¿Qué me queda? Que menos tres A más dos B más C. Nueve menos uno me da ocho. Más ocho es múltiplo de siete. Pero este ocho lo pones como múltiplo de siete más uno, ¿no? ¿Está bien? Menos tres A más dos B más C. Él es múltiplo de siete más uno. El uno queda acá y el múltiplo de siete pasa a restar a múltiplo de siete. Ya está. Dejemos eso ahí un momento. ¿Está bien? Dejemos un momento ahí y sigamos por acá. Perdón. Ya está. Ahora el otro. Me piden esto. ¿Quiere que dividan A7, B9, C? Quiero que lo dividamos entre siete y me digan cuánto queda de residuo. Por eso le pongo más X. Ya. Ahora aplicamos criterio de divisibilidad. Uno, tres, dos. Uno, tres. Los tres primeros son positivos y los siguientes son negativos. Sería tres A menos tres A menos siete. Dos B con positivo. Tres por nueve me da veintisiete. Más C. Y no sé si se dan cuenta que hay algo que ya tengo. Menos tres A más dos B más C. ¿Se dan cuenta? Por eso es que quise quitar este cero. Porque si hubiera aplicado criterio de divisibilidad aquí, el cero hubiera tenido al uno, el c hubiera tenido al tres. Y el c debe de estar con el uno, ¿me entienden? Entonces no hubiera coincidido. Ordenamos. Menos tres A más dos B más C. Veintisiete menos siete me da veinte. Es múltiplo de siete más X. Pero todo este bloque. Ah, el uno lo paso para restar. ¿Se dan cuenta? Pásenlo a restar. Menos tres A más dos B más C. Es múltiplo de siete menos uno. Más veinte. Es múltiplo de siete más C. Que ya se acaba el problema. Veinte menos uno es diecinueve. Ya entonces, ¿por igualdad X vale diecinueve? No. Hay que dividir al diecinueve. Diecinueve es múltiplo de siete más cinco. Múltiplo de siete más múltiplo de siete. Múltiplo de siete. Ahora sí, por igualación. X tiene que valer cinco. No simplifiquen, ¿eh? Simplemente X vale cinco. Ejercicio número nueve. Vamos con el ejercicio de ecuación de Ofántica. Un comerciante compra camisas y corbatas. Al por mayor, a veintiocho y doce soles la unidad. Respectivamente, si invirtió ochocientos sesenta y ocho soles, ¿cuántas prendas comprarán en total? Si la cantidad de camisas es la menor posible, a la cantidad de camisas le hemos puesto X y a la cantidad de corbata le hemos puesto Y. Vamos a ver cuánto invirtió en dinero. Plantear la ecuación. A ver, ¿cuánto le costó cada camisa? Veintiocho. Como dice respectivamente, si camisas va primero, va con veintiocho. Entonces, sería veintiocho por X más doce por Y me da ochocientos sesenta y ocho. Vamos a comprobar si la ecuación de Ofántica tiene solución. Veintiocho y catorce. Máximo común divisor es cuatro. Cuatro por siete, cuatro por tres. Cuatro divida a ochocientos sesenta y ocho es divisor de él, ¿sí? Para ver qué número este es. Si un número es divisible por cuatro, solamente te fijas en las dos últimas cifras. Y sesenta y ocho sí es divisible por cuatro. Cuatro por diecisiete. Le sacamos cuarta. Entonces, sí tiene soluciones. Siete. Cuatro por tres, doce. Y acá sería cuatro por dos, ocho. Doscientos diecisiete. ¿Está bien? Ya, ahora sí. Vamos a expresar toda la ecuación en función de... A ver, vamos a poner aquí. Y expresamos... La ecuación... En función de... Ya, tienes que escoger de ellos dos el menor. Múltiplo de tres. ¿Está bien? Ya está. Y empezamos a dividir todos. A ver, lo que está. Ya está. A ver. Todo en función de múltiplo de tres. ¿Está bien? Ya, tengo siete X. Es múltiplo de tres más uno. Lo ponemos así. Múltiplo de tres más uno. Por X. Ya saben, tengo que dividir siete por tres. Tres es múltiplo de tres. Por Y. Doscientos diecisiete es múltiplo de tres más siete. No, tres más. Más uno también. Múltiplo de tres por X. Sigue siendo múltiplo de tres. Uno por X es X. Múltiplo de tres por Y es múltiplo de tres. Múltiplo de tres más múltiplo de tres es múltiplo de tres. El uno pásalo a restar. Y este múltiplo de tres se resta con el múltiplo de tres. Sigue siendo múltiplo de tres. Vamos a sacar una solución particular al X. Le llamamos X sub cero. O sea que el X tiene que ser múltiplo de tres más uno. El uno debería de haberlo pasado para allá, ¿no? Vamos a hacer un paso más. No debería de traer al uno. A ver. De nuevo. Múltiplo de tres más múltiplo de tres pasa a restar a múltiplo de tres. Sigue siendo múltiplo de tres. Más uno. O sea que el X me queda múltiplo de tres más uno. Ahora sí. X sub cero sería... Un número que sea múltiplo de tres más uno sería cero. Múltiplo de tres es cero más uno, uno. Esa es una solución particular. Solución particular. Particular. Una solución, ¿no? Particular. Porque van a haber varias, seguro. Vamos a ver. A veces hay una sola solución. Bueno, de acuerdo al problema, ¿no? Porque el problema me habla de cantidades. Tienen que ser positivos el X y el Y. Ya les hagas una solución particular. Vamos a reemplazar. Reemplazando esa solución en uno. Pero ¿dónde está uno? Uno está aquí. El de aquí. Vamos a ponerle por aquí. Vamos a llamarle el uno. Vamos a reemplazar esa solución particular en uno, ¿sí? A ver, vamos a ver qué sucede. X vale uno. Siete por uno me da siete. Tres por Y. Ya no va a ser Y, sino Y sub cero. Una solución particular también. Igual a 217. El siete pasa a restar. Sale 200. 210, perdón. Tiene que salir exacto, chicos. Si no le sale exacto es porque hay un error. Hemos trabajado con divisibilidad. Ya si 3 Y sub cero es igual a 210, ¿cuánto vale Y sub cero? 210 entre 3, o sea, 70. Ya tengo mis dos soluciones particulares. Uno y 70. Entonces ya puedo armar mi ecuación deifántica. Mi solución. También vamos a ponerlo por aquí. Por aquí. Vamos a dividir en dos. Trabajar ordenado como siempre. Entonces, mi solución general, ¿quién sería? Solución. Mi solución general sería. A ver, tome mucha atención aquí. Pones X. Pones Y. Y pones T que pertenece a los enteros. En X pones su solución principal de X, que me salió 1. En Y pones la solución principal de Y, que salió 70. En X siempre es menos y en Y es más. ¿Está bien? Ahora, en X se pone menos quién. Te fijas en 1. El coeficiente de X era 7. Escoges el de Y. Por T. Y el Y escoges el de X. 7T. Ya está. Y damos valores. Hacemos nuestra tabla. Una tablita aquí. Con valores. Vamos a ver cuánto hacemos. Primero pones T. Después pones X y pones Y. Vamos analizando. ¿Qué pasa si a T le pongo 1? Miren. X sería 1 menos 3. Sería menos 2. Y sería 70 más 7 es 77. Esto no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque X saldría negativo. Y X es número de camisas. Y no vas a ir a la tienda a comprar menos 2 camisas. ¿No? Sigamos. ¿Qué pasa cuando X vale 0? 3 por 0 es 0. Me queda 1. Perdón. Cuando T vale 0. X vale 1. Y Y vale 70. Él sí es una solución. Yo puedo comprar una camisa y 70 corbatas. ¿Está bien? No se olviden que me piden la cantidad de camisas que es la menor posible. Ahí está. Él es la respuesta. Pues no. Vamos a ver un número más. Estoy retrocediendo. 1, 0. Ahora menos 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hago con 2? Sería 1 menos 6 menos 5. Me siguen saliendo negativos. Menos 1 sería menos 3. Por menos 1 es 3. Más 1, 4. 70 menos 7 sería 63. Ya está. También es una solución. Pero el número camisa sería 4 y el número corbata sería 63. Y así sucesivamente. Miren. De menos 2 a 1 hay 3. De 1 a 4 y 3. Acá sería 7. Acá va disminuyendo de 7 en 7. 63 menos 7 también sería la respuesta aquí. ¿Está bien? O si quieres encontrar el valor le pones a T menos 2. Menos 14. 70 menos 14 es 56. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Ya. Pero miren. La única cantidad pequeña para las camisas sería el de aquí. Y es el más pequeño de todos. Entonces, L es la solución. Ya. Me piden cuántas prendas comprará. ¿Cuántas prendas comprará en total si la cantidad de camisas es la menor posible? Acá ocurre que la cantidad de camisas es la menor posible. A ver. Menor cantidad de camisas. De camisas sería I. Sería 1, perdón. Entonces, piden. ¿Cuántas prendas comprará en total? 1 más 70. Sería 71. Ya está. No vendría a ser la menor cantidad de prendas que compra. Porque la menor cantidad de prendas que compra sería. No sería 71. Puede ser 63 más 4 es 67. Pero 56 más 7 es 63. Va bajando. ¿Me entienden? Eso sería otra respuesta para otra pregunta. Ya, muchachos. Problema número 10. Eduardo organizó una rifa y ofreció algunos artefactos electrónicos. Al final obtuvo una ganancia de... ABC. Es un número de tres cifras. Si esta cantidad es mínima, divisible por 7. O sea, que él es divisible por 7. Vamos a apuntar ese dato aquí. Y es mínima. O sea, que si es divisible por 7 es un 7K, ¿no? Puede ser 700. Puede ser 140. Pero tiene que ser mínima. Y no solo mínima divisible por 7. Sino cumplir esto de aquí. ¿Sí? El ABC. Tiene que cumplir esto de aquí. Y al dividirla por 2, 3, 4, 5, 6, se obtiene como residuo 1. O sea, que siempre se va a obtener como residuo 1. Vamos a ver. Lo voy a dividir por 2. Lo voy a dividir por 3. Lo voy a dividir por 4. Lo voy a dividir por 5. Y lo voy a dividir por 6. Y siempre se va a obtener residuo 1. Múltiple 2 más 1. Múltiple 3 más 1. Múltiple 4 más 1. Múltiple 5 más 1. Y múltiple 6 más 1. Acá se aplica una propiedad, chicos. Cuando un número es múltiplo de varios números. Y el residuo es el mismo. Queda una propiedad. Vamos a ponerle por aquí. Entonces, ese número ABC es divisible por el mínimo común múltiplo de todos. O sea, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Y al final más 1. Pero le saco aquí, esto de aquí. Le pongo este símbolo. O sea, que el número es divisible por el mínimo común múltiplo de todos ellos. Y al final más 1. ¿Ya cuál es el mínimo común múltiplo de todos esos números? De 2, 3, 4, 5, 6. El 2 es absorbido por el 6. El 3 es absorbido por el 6. Me queda 4, 5 y 6. Mínimo común múltiplo de 6 y 4 es 12. De 12 y 5 es 60. Si no, lo ponen en línea y le sacan el mínimo como se enseña siempre. Y entonces es divisible por 60 más 1. O sea que ABC puede ser 61. No porque tiene 3 cifras. Pero le doy la forma. Ya, entonces ABC puede ser, tiene que ser 60k más 1. ¿Sí? K pertenece a los enteros. Ya, esa es la forma de ABC. O sea que es múltiplo de 60 y encima es múltiplo de 7. Ah, ponemos aquí. Ponemos por aquí. Esa es otra explicación. A ver, vamos a subir esto. ¿Sí? Ya, miren. El número ABC era múltiplo de 7. Pero ABC me está saliendo 60k más 1. 60 se está pasando de 7. Hay que dividir. 60 por 7. 7 por 8, 56, sobra 4. Entonces es múltiplo de 7 más 4. Por K más 1. Múltiplo de 7 por K sigue siendo múltiplo de 7. Más 4K más 1. Múltiplo de 7. Múltiplo de 7 pasa a restar al múltiplo de 7. Sigue siendo múltiplo de 7. 4K más 1 es múltiplo de 7. Sigamos. Vamos a analizar ahí. Divido acá en 2 y continúo. Lo vuelvo a copiar por acá mejor. Es conveniente tratar de eliminar este 4 que está aquí. Vamos a sumar 7 a ambos lados. No pasa nada si sumo 7, ¿no? ¿Por qué? Porque es múltiplo de 7. Acá me queda 4K más 8. Es múltiplo de 7 más múltiplo de 7. Sigue siendo múltiplo de 7. Factorizo 4. Me queda K más 2. Principio de Arquímedes. 4 por K más 2 es múltiplo de 7. 4 no es múltiplo de 7 ni comparte divisores con 7. Entonces K más 2 tiene que ser el múltiplo de 7. Arquímedes no simplifica. Pero esa es una forma de explicarlo para que lo entiendan. Entonces el K tiene que ser... El K más 2 tiene que ser múltiplo de 7. ¿Qué valores le tienes que dar al K para que sea múltiplo de 7? Tiene que sumarse con 2, ¿ya? Para que sea múltiplo de 7. A ver, vamos a ver. Tiene que ser el menor posible, ¿eh? No se olviden que el ABC, que era múltiplo de 7, sería la cantidad mínima divisible por 7. Se dan cuenta que tiene que ser 5, ¿no? Continuamos por aquí. Entonces ABC, ¿se acuerdan que era 60K más 1? Va a ser 60 por 5 más 1. 300 más 1, me sale 301. Y se acabó el problema, ¿se dan cuenta? 301 será divisible por 7, ¿sí? Sale 43. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ponerlo como respuesta para que se entienda, ¿ya? ABC mínimo. ¿De qué me hablaban? Ya, ABC. Ser igual a 301. Ya está. El ABC menor. Se acabó el tema, chicos. Muy bien. Gracias.